Bueno, nuestro móvil sigue recorriendo las calles, estamos en Calle Patria y Calle Doctor Brennan porque han comenzado trabajo, te cuento, por parte de la cooperativa Los Toldos que ha contratado la Municipalidad de Magdalena. Son 10 mujeres que han salido a pintar, a acomodar las calles, las esquinas de Magdalena si uno puede observar a aquellos que pasen por la esquina de la plaza, por ejemplo, Villa Garibaldi donde en estos momentos ahora están trabajando estas mujeres que pertenecen, reitero, a esta cooperativa que han comenzado con los trabajos. Y estamos con una vecina, ¿cómo es su nombre, señora? Ana Podesta, ¿usted vive por acá cerquita? Enfrente, ¿qué le parece este trabajo que han comenzado a realizar pintando las esquinas de amarillo, las bajadas? Bárbaro, 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 porque adelantan el pueblo, adelantan todo, el barrio va a quedar muy lindo tenemos mucha luz de noche, muy lindo, la verdad que está muy lindo Hay que agregarle la iluminación LED No, 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 está muy lindo, de noche está muy iluminado Bueno, señora, le agradezco su opinión Bueno, bueno, muchísimas gracias, muy atento Bueno, muchas gracias Ahí estamos escuchando la palabra de una vecina, justamente vive aquí en la esquina de la plaza José Garibaldi dando su opinión al respecto de estos trabajos que han comenzado en el día de hoy y te comento un poquito, para dar más detalles, para dar más información del trabajo que va a estar realizando esta cooperativa lo decía recién, son 10 mujeres, todas oriundas de Magdalena es decir, una nueva fuente de trabajo para 10 familias de nuestra localidad están a cargo de Pico Márquez recién en forma privada, bueno, se tenía que retirar, no pudo dialogar con nosotros pero me decía, no digas mi nombre, decime Pico Márquez, que la gente me conoce así que bueno, bueno, le digo, te voy a nombrar como Pico Bueno, Pico Márquez nos comentaba que son 10 vecinas de Magdalena que han comenzado a trabajar en esta cooperativa a cargo de la municipalidad y van a estar recorriendo las calles haciendo trabajos, por ejemplo y entrolizando las esquinas, pintando las esquinas de amarillo, por ejemplo las bajadas, los chaval, cortando el pasto, entrolizando van a hacer trabajos en 66 manzanas han comenzado en el día de hoy aquí en la plaza de Garibaldi y van a ir para el lado céntrico, después obviamente el programa que va a durar bastante tiempo incluye otras intersecciones, otras calles pero de acá van a ir para el lado del centro, manzana por manzana entrolizando y pintando las esquinas también nos comentaba, alguna entrada de garaje la señalización para el estacionamiento ya sea de motos y demás así que bueno, este trabajo que ha comenzado en el día de hoy son 10 familias que han conseguido este trabajo esta nueva fuente de trabajo formando esta cooperativa que está también realmente muy importante, favorable que a partir del día de hoy han comenzado los trabajos reitero, aquí en Villa Garibaldi si no pasa puedo observar cómo han estado en Prolijano trabajando y lo que tiene que ver con, vos lo decías el estacionamiento prohibido en la zona amarilla que uno observa eso también para despejar aquellas situaciones que se dan más que nada en la zona céntrica donde por ahí está despintada la esquina pero bueno, uno sabe que estaba pintada amarillo y de repente quizás nos encontramos con alguna infracción y bueno, comienza el debate de que no estaba pintada y que demás y todo lo que pasa en el día a día que sabemos que ocurre con los vecinos de Magdalena entonces bueno, esto también da una mayor seriedad a las leyes, a respetar y bueno, que no haya ningún conflicto entre la sociedad así que realmente es positivo lo que está ocurriendo a partir del día de hoy